La abuela se va a morir. ¿Por qué dices eso, pinches? Una, dos, tres, de abajo. Abajo, rápido. Se tapan, se tapan. ¿A qué le dieron en la cabeza y en el pie? ¿Qué pasa con las cosas del muerto? Hay que lavar ese sillón. Lo voy a llevar a San Andrés a vender. ¿A San Andrés? ¿Y en qué te lo vas a llevar? Ahí veré. Mi padre dice cosas que no son. ¿Qué dice?